hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a dos vamos a por la misión número 34 la carta anónima hola soy tony con el personaje tonil imperator osamoda nivel 200 del servidor alma estoy en el centro de bonta en la posición menos 33 menos 56 en la milicia porque soy de alineamiento montareno neófito nivel 33 y quiero mejorarlo para ello tendré que hablar con amajiro y que me dé una misión no me dejes tranquilo te doy una misión y al poco tiempo vuelves para pedir otra por ahora no tengo nada que proponerte en cambio he recibido una carta para ti bueno pues dámela voy a agarrar esa carta y atención a la misión la carta anónima he conseguido la carta de tan a tour he de hablar contigo ven a verme en cuanto tengas un momento hasta pronto mi joven amigo bueno pues esa carta amiga es que dan a torte ha pedido una carta para pedirte ayuda de haber a dar a por bueno más que pedirme me ha enviado una carta y tengo que ir a menos 35 menos 61 aquí estoy en monta en el barrio de los joyeros para hablar con dan a torre mi amigo tony el imperador hola que puedo hacer por ti hablar de la carta ajá veo que has recibido mi mensaje en realidad lo que pedirte no es muy complicado las elecciones se acercan y quisiera que le preguntaras a paco rábano si voy a ser reelegido o no la mayoría de sus predicciones se han cumplido así que puedes confiar en lo que te diga cierro el diálogo atención que se actualiza la misión ahora tengo que ir a ver a paco rábano a la posición menos 29 menos 56 sigo estando en monta ahora en el barrio de los astres para entrar a la sastrería y hablar con paco rábano hola soy la gran paco rábano generosa creador increíble estilista y genial profeta que puedo hacer por una insignificante persona como tú puedes hacer una predicción de las elecciones porfa a las elecciones he de confesar que soy una experta en ese tipo de predicciones en cambio para que sea realmente fiable necesito polvo de ony si quieres saber quién será nuestro próximo intendente te costará 200 camas y una bolsita llena de ese famoso polvo cierro el diálogo se actualiza la misión llévale 200 camas y polvo de ony a paco rábano para ello por lo visto voy a tener que luchar con onis si son un monstruo que existe pues vamos a ver te voy a decir ahora mismo porque pueden estar aquí en el cementerio o en el bosque mágico voy a ir hacia el bosque maléfico de nivel 40 tendré que utilizar la entrada que más o menos está por aquí en la linde del bosque maléfico acuérdate que tienes que llevar una uña de cabalgador de carne me acercaré al zap de menos 1 13 eso sí vete provisto de la uña o tendrás que luchar con el cabalgador de carne para quitársela esta uña sucia y gastada ha estado en todos sitios pero sobre todo en lugares poco aconsejables por eso es preferible que tú no la dejes en cualquier sitio y aún menos en lugares poco aconsejables ya lo sabes a luchar y además esos cabalgadores de carne están en el pie de monte de crujidores en la linde del bosque maléfico de amagna menos 2 14 para hablar por el trímpice de asturias oíles mi nombre es trímpice soy de asturias que sepa que detrás de este bosquecito hay un inquietante dedalo de vegetación que yo mismo guardo muchos han sido los que se aventuraron dentro de este laberinto en busca de los fabulosos tesoros que encierra pero pocos han vuelto me dejas entrar en el laberinto muy bien parece que estás empeñado en querer morir tú decides debes ser consecuente con tus actos aunque después tengas remordimientos pero antes de dejarte pasar necesito tener una prueba de tu valentía tráeme una uña de cabalgador de carne solo lo avienta un buen número de monstruos y me protege a mi si eres capaz de arrancarles una a esos fierros luchadores sabré que puedo dejarte pasar bueno yo ya tengo la uña de carne tómala impresionante esta uña es sin duda la de las más viejas que haya podido ver y oler huele que mal huele está gastada y huele capesta muy bien puedes pasar si no tienes miedo de no poder salir pues voy a entrar al laberinto pierdo esa uña de cabalgador de carne entro en el bosque maléfico de amagna y cuidadito porque aquí los monstruos agreden busco onis para luchar con ellos muévete despacito los chaffers te agredirán acabo de encontrar un oni pues mira si es que es pasar por al lado y ya te atacan los chaffers pues vamos a la lucha ahí estoy ya enfrentándome al oni que tiene 950 de vida y resistencias al 90% excepto a una que en este caso ha sido tierra ya sabes que es aleatorio esta resistencia cada vez que entras en el combate tienes que mirarlo no vaya a ser que te lleves un disgusto tengo un poquito de laje en el juego vamos a darle matarile a schaffer y al oni he conseguido poner al sacro al lado del enemigo para lanzarle esa patadita de tierra y eliminarlo fenomenal una vez terminado tienes que todos los personajes que han luchado recogerán como recompensa ese polvo de oni azulado que es un catalizador mágico muy potente por lo tanto el objetivo de la misión era conseguir ese polvo de oni y llevárselo a paco rábano junto con 200 camas a la posición menos 29 menos 56 ya estoy en monta en el barrio de los astres para entrar al taller de los astres y hablar con paco rábano y decirle que si me puede hacer una predicción de las elecciones a las elecciones dame el polvo y las 200 camas veo a danator en una mala posición su rival tedeor está ganando cada vez más terreno en el corazón de los montarianos pero también veo un terrible accidente una cosa misteriosa un súbito cambio de situación o sea veo a danator coronado veo a danator coronado a pesar de todo seguirá siendo intendente en los años venideros es seguro cierro el diálogo pierdo las 200 camas el polvo de oni recibo la predicción de paco rábano esta es la predicción que paco rábano ha hecho sobre las próximas elecciones y por lo tanto la misión se actualiza le tengo que dar el resultado a danator en la posición menos 35 menos 61 ya estoy en el barrio de los joyeros para hablar con danator primero le digo que hablar de la carta y después le explicaré la predicción de paco rábano vaya entonces seré el próximo intendente aunque sea una triste noticia para ese querido teotro por cierto te apetecería hacerme otro favorcillo joven discípulo de momento aquí lo voy a dejar he perdido la predicción de paco rábano misión completa la carta anónima recibo la experiencia prometida y mi alineamiento montarianos ahora de nivel 34 espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie ya sabes que aquí sigo jugando e investigando las alineaciones montarianas en Tofus hasta luego hasta luego y y y y y y y y Gracias.